Hoy estamos acompañados por una joven mujer que además es una colega nuestra, trabaja en el diario Página 12. Bienvenida, Victoria Ginsberg, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola, Victoria. Bueno, Victoria, básicamente todas estas noticias que tienen que ver con desclasificación de documentos y versiones que vos de todas maneras lo habías difundido esto en el año 2002, no es de ahora. Pero para muchos quizás es desconocido que hubo exmiembros del gobierno de los Estados Unidos que reconocían un plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura militar en la Argentina. Sí, yo publiqué una nota en el 2002 cuando Estados Unidos, cuando el Departamento de Estados Unidos ordenó la desclasificación, fueron 4.677 cables vinculados con el terrorismo de Estado en Argentina donde por un lado lo que se veía como línea general era que también los militares argentinos habían reconocido ante los funcionarios norteamericanos todas las cosas que acá ocultaban. Se ocultaban o se negaban. O se negaban y que incluso siguen negando hasta hoy. Y están muchas de las cosas, digamos, que fuentes de diplomacia o de distintos, digamos, lugares del gobierno militar contaban a miembros del Departamento de Estado u otros funcionarios norteamericanos. Entre ellos está este cable, este cable en donde se señala la importancia de este cable específico es que ahí Elliot Abrams, que fue el funcionario que declaró la semana pasada en el juicio de robo de bebés... Un funcionario de derechos humanos del gobierno de Reagan. De Reagan. Él, digamos, admitió que en Estados Unidos se hablaba y se pensaba que había un plan para hacer desaparecer a los niños y apropiarse de los niños, pero además él cuenta que él se había reunido con el que era en ese momento embajador argentino Washington, Lucio García del Solar, en donde habían hablado de la posibilidad de darle una especie de salida humanitaria al tema de los niños. Él dice, bueno, porque los desaparecidos ya estaban muertos, pero había niños que estaban vivos, entonces él decía, bueno, y si se arma, por ejemplo, como una especie de consejo o de forma, porque además Argentina necesitaba demostrar credenciales de que había avances o progresos en términos de derechos humanos para que Estados Unidos entregue una especie de certificación. Entonces decía, bueno, y si hacemos una comisión con miembros de... con doctores, con miembros de la iglesia, y le damos una salida humanitaria y devolvemos a estos niños. Y a lo que García del Solar contesta, que él personalmente estaría de acuerdo, pero que él había hablado con el canciller y con el presidente en ese momento, que era Viñone, y que esto era muy complejo porque que hacían con las familias que habían adoptado, en términos de ellos, ¿no?, apropiados a los niños. Entonces estaba reconociendo que Viñone estaba al tanto de todos, digamos, de este plan para desaparecer a los niños, que es una de las cosas que es importante probar en el juicio, porque la excusa de los militares es que eran casos aislados, que hubo una apropiación, es gente que, digamos, esto de la teoría de los excesos. Se confirma que era un plan sistemático, y en este caso las declaraciones de un alto funcionario del gobierno norteamericano de aquel entonces, son reveladoras. ¿Qué le aportan al juicio por el robo de bebés? Yo creo que esto, o sea, principalmente una acusación, digamos, refuerza una acusación fuerte con que Viñone no pueda hacerse distraído, que él no sabía de, digamos, que sus oficiales o eran gente suelta que se apropió de los chicos, sino que estaban al tanto y había un plan desde la cúpula para abajo y que él garantizó la impunidad, garantizó que estos chicos, a un aconsejo para Estados Unidos, garantizó que estos chicos siguieran apropiados puntualmente. Y después, como línea general, es esto, una visión desde los Estados Unidos que refuerza la idea del plan sistemático para apropiarse de niños. Es también importante, si uno ve los papeles que había al principio, digamos, otros papeles del Departamento de Estado, había como una especie de escepticismo primero de los Estados Unidos sobre que los militares se quedaran con chicos, esto de apropiarse de los bebés, algo que Abrams dice en su testimonio. Como que no habíamos visto, habíamos visto muchas dictaduras, pero en ninguna... No este tipo de plan. En ninguna de esto de que se quedaran con los chicos y usaran los chicos también como un botín de guerra y se los apropiaran. Y al principio, en otros papeles que se pueden ver del Departamento de Estado, dicen, bueno, hemos recibido denuncias de casos de chicos, creo que deben estar confundidos con adolescentes, porque sabemos que hubo adolescentes secuestrados. Había como cierto escepticismo hasta que pudieran hacer esto. Después se van familiarizando con denuncias de abuelas y empieza a cobrar forma esto que después Abrams reconoce como un plan sistemático. Lo que pasa es que lamentablemente algunos de estos integrantes, en el caso, por ejemplo, de UCI, lo que significó para la provincia de Tucumán, han muerto. La información se la llevaron con ellos a la tumba. No aportaron significativamente datos para poder encontrar todavía identidades que buscan abuelas de Plaza de Mayo, por dar un ejemplo. No, digamos, la colaboración en general fue nula de todos los... Inexistente. Inexistente. Por ahí lo más esperanzador en términos del trabajo de las abuelas es esto de que muchos chicos, digamos, que lograron sembrar la duda en muchos chicos y la campaña de difusión hace que... Y por votos propios fueron a buscar ellos. Que muchos chicos hayan ido, hayan tenido dudas y hayan ido a buscar la identidad. Y después, bueno, hay un trabajo también que hay que hacer. Las abuelas están pidiendo que se desclasifiquen otros documentos que puedan ser útiles de la CIA o del Pentágono, que puedan también aportar para ver si hay nueva información. Una historia que conocés bien, que venís siguiendo como periodista desde el año 2000, 2002 aproximadamente. ¿Cómo surge en vos la vocación, la necesidad de echar luz sobre estos temas? Bueno, realmente cuando Estados Unidos anuncia la desclasificación, esto fue a pedido de las abuelas, el CELS y de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, que habían tenido una entrevista con Madeleine Albright, en donde se había comprometido a desclasificar. Eso fue en el 2000. Dos años después se desclasifica. Y la verdad es que en ese momento fue una noticia muy importante, pero también era como otro país. O sea, no solo que no había juicio, sino que fue en mediados de 2002 las preocupaciones urgentes para el periodismo y para todo eran otras. Pero bueno, nos empezamos a rastrear y a bucear un poco en todos los documentos que había para ver qué cosas se podían aportar para los juicios, en ese momento era más bien juicio de la verdad, o simplemente para cosas que se puedan... para esto, del destino de algunos niños o de algunos desaparecidos. Así que para mí es muy importante hacer un aporte que pueda servir para el juicio. En Uruguay también se está viviendo una especie de clima de cambio, ¿no? Con respecto a los derechos humanos, un reconocimiento desde el lado de las Fuerzas Armadas de que no van a avalar violaciones a los derechos humanos, un resarcimiento económico, que sin duda hubiera preferido cualquier otra cosa, la nieta de Helman menos eso, pero es una realidad. Lo que va a ser muy importante, más allá del resarcimiento económico, es que además Uruguay vaya a reconocer y a pedir perdón por lo que pasó. Bueno, que también es a partir de una lucha muy larga de Juan Helman y que también es a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos que hubo también una resistencia interna mismo en Uruguay a vencer por esto. ¿Puede ser un año clave para la resolución de este caso, el robo sistemático de bebés como método durante la dictadura? ¿Son cerca de 400 testigos, 8 represores que están siendo juzgados, entre ellos máximas responsabilidades, Videla, Viñone? Sí, Riveros, Baniac, está ASIC, que es un apropiador directo, está Mañaco, que es el médico de la ESMA, el que fue uno de los médicos de la ESMA, bueno, está Viñone, Franco, que también fue el último jefe de la Armada, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero bueno, digamos, implica las altas responsabilidades, por eso es por, digamos, no las apropiaciones directas, sino en lo concerniente al plan sistemático elaborado. Y creen, sí, se supone que ahora en febrero van a empezar los alegatos y antes del fin de año debería haber una sentencia, creo que va a ser muy importante esa sentencia, va a ser una de las sentencias clave, como fue la de la ESMA el año pasado. Te agradecemos, Victoria Ginsber, tu testimonio, tu trabajo, y bueno, hasta cualquier momento en la televisión pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, Victoria.